Bueno, pero de San Pedro vamos a subir a Benavís, que es un sitio muy bonito también y que se disfruta de muy buenos restaurantes y muy buena gastronomía. Nosotros en nuestra ocasión hemos estado en una inauguración de un nuevo restaurante que se llama Flor de Lip. Aunque el nombre ya existe porque uno de sus propietarios son dos socios, pues ya tenía uno con este nombre y esta gastronomía. Y él mismo ha cerrado el otro establecimiento para ampliarlo también porque este local es mucho más grande, está mucho mejor situado y entonces han querido pues invertir ahora en nuestro nuevo sitio y lo hacen requete bien. Con esta cocina que ya todo el mundo conoce que es la cocina mediterránea. Vamos a hablar con Jorge que es uno de los socios porque nosotros estuvo muy ocupado en la cocina ofreciéndonos cosas muy ricas y nosotros bueno, mientras que tomábamos esa tapita de jamoncito y hablábamos con los amigos, pues hemos hablado también con Jorge que nos cuente de este nuevo concepto. Ellos son grandes profesionales de este mundo de la restauración, así que vamos a definir de qué va a consistir su comida y todo. Estamos hoy de inauguración, hemos venido a Benavís que es el sitio más emblemático de los restaurantes, más reconocido porque son como casas muy bonitas, casi todos chimeneas y este es un sitio muy estratégico porque está justo en la calle principal y que bueno, con todo el centro. Vamos a hablar con su propietario que es Jorge, que él es bueno, un experto en vino, en gastronomía y yo creo que por eso él decide fusionar lo que es Flor Delic, que ya existía, pero un cambio muy, muy, pero que muy grande. Lo hacen con dos profesionales, que es el chef de cocina, que me imagino que estará adentro y él fuera mejor. Jorge, que me lo cuente. Jorge, primero felicitarte, de verdad, enhorabuena, qué sitio más bonito. Pues muchísimas gracias. ¿Esta función conocido? Pues sí, eso ha sido una idea que salió desde Lizardo, que es el chef. El chef tiene una mezcla de lo que es la cocina galega, la cocina mediterránea y muchísimos toques de lo que es la gastronomía del País Vasco y de Cataluña y de toda la costa mediterránea, en fin, ¿no? Teniendo siempre, por supuesto, el toque agudo en lo que es el gallego, el chuletón, el entrecote gallego, los mariscos y etc. Bueno, a partir del Bodegón Gallery, que es un colaborador muy fuerte de Flor de Lis, de hecho es el principal proveedor de vinos y cavas y etc., salió la idea de la fusión con la que Lizardo entra con lo que es todas las delicias de su cocina y Richard, que es el propietario del Bodegón Gallery, colaborador 100% del trabajo de Lizardo, a quien viene con el chef, haciéndole unas catas de vinos y unas propias de vinos en su restaurante, pues salió la idea de la fusión. Y Lizardo ya se veía muy pequeño en su sitio, que estábamos justo enfrente, en el local que podéis ver. Hemos tenido la oportunidad de coger este local y hacer un salón precioso para lo que es un comedor, incluso de invierno, y una terraza panorámica fantástica en la planta superior. Y aquí pues vamos a tener las bodegas, referencias, bodegas muy pequeñas, pero bodegas con mucha calidad, que es la idea, fusiona la comida de calidad con los vinos de calidad. Eso todo es un vino de denominación de origen, que tienes en la bodega preciosa, y aquí se fusiona todo, diríamos que esto va a ser ya el centro de control de todo, ¿no? Exacto. Aparte es un local muy grande, ¿cuántos metros tiene este local? Este local tiene 240 metros cuadrados por planta, tenemos dos plantas. También contamos con una pequeña bodega en la planta inferior, en el sótano, y, vamos, lo más precioso es la terraza panorámica, que es la parte de arriba, que se tiene todas las vistas de la Sagaleta y todo el Benajavís Pueblo, con lo cual también se puede disfrutar de una chaminea, de una pequeña barra, y, pero, lo que luce es la terraza panorámica, efectivamente. Pero también, además, es un sitio, pues, estupendo para cualquier celebración, una boda, ahora que viene la Navidad, celebrar aquí la Navidad, tiene que ser precioso, porque es de los más acuerdos. Exactamente, era exactamente lo que no podía antes ofrecer Lizardo con su equipo, porque el local que tenía era muy pequeño, entonces, ahora tenemos bastante espacio y disponemos de infraestructura para cualquier celebración, como acaba de decir usted. Bueno, puedo decirle a todo el mundo que ya está abierto aquí en Meraví, Flor de Lí, y que todo el mundo puede venir a degustar estos platos fabulosos de la auténtica cocina española mediterránea, y, bueno, con grandes profesionales. Así que ya tenemos un sitio fijo donde recomendar, que es este restaurante. Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias.